En el tipo 5, el observador, ahí cambiamos, fíjense que el en el tipo 4 tiene muy desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, tiene que ver con la creatividad, con la intuición, los 4 son muy intuitivos, muy sensibles, muy perceptivos, etc. En el tipo 5, hemisferio izquierdo, que tiene que ver con lo intelectual, con el análisis de las cosas, al 5 le gusta pensar, reflexionar, entender la realidad, el 5 te dice, la realidad es compleja, yo necesito entenderla. Entonces vos vas al cuarto, un 5, lo que sea, y tiene como 5, 6, 10 libros y estás leyéndolo todo, encanta, es fanático del conocimiento y necesita entender. Y así como el 3, dijimos que valoraba a las personas que logran y que concretan, etc., a los exitosos, el 3 le encanta el éxito, en el caso del 5 es, valora el que sabe. Entonces es típico que uno está en el colegio, en la universidad, el 5 le encanta levantar la mano y demostrar lo que sabe, o también muchas veces como docente, como docente 5 le gusta enseñar, etc., que por supuesto, cuando pone toda esa sabiduría y ese conocimiento, todo lo que puede estudiar al servicio es fantástico, pero hay que tener cuidado a veces cuando quieren guardarse ese conocimiento para ello y no le gusta compartirlo. Pero el 5, aquí como ejemplo van a ver un montón. Mark Zuckerberg, desde... Ay, no me sale, ¿cómo se llama? El de Microsoft, el creador Bill Gates. Y si vieron alguna vez la serie de Big Bang Theory, para los que vieron, bueno, ahí tienen desde Sheldon, tienen para hacerse un festín con todos los 5, ¿no? ¿Se ven? Es siempre el analítico, el que a veces vulgarmente diríamos el nerd, porque le gusta mucho estudiar, entender, el conocimiento, etc. Tiene que ver con el nativo 5. ¿Bien? Vamos, algún 5 por aquí. Ese no van a querer levantar la mano. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Gracias también a los 5 ahí por abrirse y escuchar. ¿No? Sigamos. El 6.